Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, si la presencia de Cristo está. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema. La sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema. La sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. Mira, se quema, se quema, se quema. Todo ayudo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, si la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. Mira, se quema, todo ayudo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, si la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. Todo ayudo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, si la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. Mira, se quema, se quema, todo ayudo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, si la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!